Porque este amor permanecerá al fin de los días Inalcanzable, como la luna que te arrulla desde el cielo Y guarda mi desrelo en las noches sin tu amor Inalcanzable, como esa estrella que se asoma en mi ventana Tan bella y tan lejana, llevando mi ilusión ¿Qué más quisiera yo? Que ser la almohada donde reposan tus sueños Guardar aquí en mi corazón tu amor sin dueño Y despejar las nubes de tu cielo azul Ay, ¿qué más quisiera yo? Que regalarte eternamente mis canciones Ser el final de tantas, tantas decepciones ¿Qué más quisiera que abrazarte, pero tú? Inalcanzable, te escapas como el aire entre mis manos Tu amor es un anhelo tan lejano Y cada día te apartas más de mí Inalcanzable, porque venimos de dos mundos tan distintos Y creo que apenas te das cuenta que yo existo Pero no quiero resignarme a estar sin ti Y es que el amor sincero Echa fuera el temor Vale más que el dinero Ay, ¿qué más quisiera yo? Que ser la almohada donde reposan tus sueños Guardar aquí en mi corazón tu amor sin dueño Y despejar las nubes de tu cielo azul Ay, ¿qué más quisiera yo? Que regalarte eternamente mis canciones Ser el final de tantas, tantas decepciones ¿Qué más quisiera que abrazarte, pero tú? Inalcanzable, te escapas como el aire entre mis manos Tu amor es un anhelo tan lejano Y cada día te apartas más de mí Inalcanzable, porque venimos de dos mundos tan distintos Y creo que apenas te das cuenta que yo existo Pero no quiero resignarme a estar sin ti Ay, estar sin ti ¡Sale!